En los Andes bailo yo, por siempre en mi corazón, por ti mamita de Urcupina. Afortunado soy, en los Andes bailo yo, por siempre en mi corazón, por ti mamita de Urcupina. Afortunado soy. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! La marca sequistrada, hecho en Bolivia, es oro. ¡Oduras! ¡Adás! Juntos, nuevamente, en la gestión, los Andes en mi corazón. ¡Sí señor! Porque los Andes, estamos consolidados, por nuestra fe y nuestra prosperidad. Quiero agradecer a la vida, por tanta bendición, que todos se enteren de una vez, que afortunados son. Quiero agradecer a la vida, por tanta bendición, que todos se enteren de una vez, que afortunados son. Afortunado soy señor, afortunado en el amor, la envidia y tu maldad, será mi bendición. En los Andes bailo yo, por siempre en mi corazón, por siempre en mi corazón, por ti mamita de Urcupina. Afortunado soy. Afortunado soy, que los Andes bailo yo, por siempre en mi corazón, por ti mamita de Urcupina. Afortunado soy. Mandamos un saludo especial, a la gestión, 20-23, los Andes en mi corazón. A los pasantes, Johnny Apasa, Verónica Canaza, Simón Coaquira, Leticia Colque, Primitiva Yandy e Hijos. Un saludo, al directorio, de la fraternidad, Morenada Los Andes. Y afortunado soy, si señor. Afortunado soy, afortunado soy, afortunado en el amor, la envidia y tu maldad, será mi bendición. Afortunado soy, afortunado soy, afortunado soy, afortunado en el amor, la envidia y tu maldad, será mi bendición. En los Andes bailo yo, por siempre en mi corazón, por ti mamita de Urcupina. Afortunado soy, en los Andes bailo yo, por siempre en mi corazón, por ti mamita de Urcupina. Afortunado soy, afortunado soy, saludados a los fundadores de la fraternidad. Y a los diez bloques que componen nuestra hermosa fraternidad. Y hoy, junto a tu gestión, los Andes en mi corazón. ¡Ah! 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 ¡Ah!